Voy a comenzar nuestra tarde de hoy, por supuesto, dándoles la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy en nuestro networking virtual. Quiero darle las gracias a nuestros patrocinantes del día de hoy, Nubia Castillo, que los ayuda con todo el tema de los impuestos a todos esos emprendedores y los guía también en la configuración de sus empresas, en tener todo en orden, en esos primeros pasos y en esos pasos muy importantes de la parte de declaración de impuestos y contabilidad. También nos acompaña dentro de nuestros patrocinantes Bunker 58, un estudio de diseño de estrategia de marca, diseño gráfico, página web y redes sociales. Por supuesto, nuestra queridísima Clarice Farina Life Coach, que está aquí con nosotros el día de hoy, y nuestra gente de J&M Bookkeeping Services, que los ayudan a tener esos números en orden. Hoy, como les comenté, tenemos a nuestra grandísima invitada, que además es miembro de nuestro directorio y parte de esta gran familia, Clarice Farina. Es coach holístico y numerológico. Es una profesional integral que a través del manejo de un compendio de herramientas en las cuales se ha educado a través de muchos años, logra que las personas consigan su propósito de vida y que alcancen las metas que se propongan en completo equilibrio. Clarice es una pionera inventiva e innovadora en constante crecimiento intelectual y práctico, y su pasión es el estudio de las infinitas posibilidades de los seres humanos para encontrar en ellos lo que ellos mismos no son capaces de percibir. Así como poder servir en el despertar de cada individuo, la chispa creadora que les va a permitir reencontrarse con su propia divinidad. A lo largo de su preparación ha desarrollado diferentes áreas de acción, y ha participado en innumerables programas de radio, de televisión, como speaker, y siempre es una gran invitada en eventos, además que acaba de lanzar su libro, que no se lo pueden perder, la pueden encontrar y pueden buscar muchísima más información de todos sus programas, su libro y sus servicios en claricefarinio.com, y por supuesto en redes sociales. Clarice, para mí es un honor que nos acompañe, es muy bienvenida. Ay, gracias, buenas tardes Valenci, me encanta estar aquí, y me encanta tener una ventana, no solamente para hacer conexiones mágicas, porque tú bien lo dijiste ahorita, sino para que entendamos que el mundo de los negocios está cambiando, y que necesariamente hay que meterle un poquito más de oxígeno, y ese oxígeno es utilizar nuevas técnicas y ver diferentes puntos de vista de otras personas, que como yo, estamos tratando de hacer un nuevo mercado, un nuevo nicho, e innovar un poco a través de lo que es el business coaching, las terapias holísticas, y hacer una mezcla bien ecléctica, pero efectiva, de todas estas herramientas, que aunque son muy antiguas, apenas las estamos conociendo. Un segundo nada más mientras carga la pantalla, porque a veces las imágenes tardan un poquito. Les quiero ir contando, que descubre tu propósito de vida, que es el tema que vamos a hablar hoy, nace precisamente de mi propia historia personal, porque fue a través de descubrir para qué realmente yo era buena, o era lo que me apasionaba y me gustaba, nace no solamente esto que les voy a hablar hoy, sino un cambio radical a nivel personal, y para eso me encantaría empezar por contarles un poquitico, bueno, ya yo sé que Valen ya les dio las recomendaciones, yo siempre las traigo por si acaso, entonces bueno, no se las voy a dar, porque Valentina fue muy explícita al principio, pero siempre es bueno recordar, lo que sí me gustaría decirles es que se abran a recibir, porque siempre hay algo que aprender de cada persona, yo aprendo todos los días de mis clientes, de mis hijos, de las personas con las que me consigo en la calle, y esto es importante que nosotros a veces lo tomemos, y lo capitalicemos, y tomar notas, tomar notas es súper importante, y sobre todo como dice Tony Robbins en sus formaciones, tomen notas como si fueran a enseñar, ¿por qué? Porque cuando le vamos a enseñar a otros somos más detallistas en tomar notas, y se queda como más el conocimiento, además hacemos esa maravillosa sinapsis a nivel del cerebro. Entonces bienvenidos a todos, como yo siempre digo, todos tenemos el poder del propósito, la diferencia es que algunos lo llevamos al plan de acción, otros no, otros nos quedamos solamente en descubrirlo, en ver qué pasaba, en saber en qué somos buenos. Entonces les quiero contar un poquito cómo empezó todo, por más de 20 años ejercí la ingeniería civil en mi país de origen, Venezuela, yo aparte desde los 14 años trabajaba en la empresa de construcción y plantas de asfalto de mi familia, es decir, toda mi vida trabajé en la construcción, y fue un proceso largo, fue un proceso que fue cambiando con la dinámica del país, porque obviamente el sector construcción es uno de los que probablemente se ha visto más afectado por toda la situación país de Venezuela, a pesar de que trabajé con mi familia desde muy joven, luego fundó mi propia empresa, donde fui la ingeniero residente por muchísimos años, junto con mi esposo de socio, y un día yo sentía que todos los días cuando me acostaba, hacía como un resumen de mi vida, y decía, Dios mío, trabajé 18, 20 horas, trabajé 16 horas, hice un montón de cosas, y me siento vacía, no siento que yo soy una persona feliz. Contextualizando la palabra felicidad, porque siempre la condicionamos a ciertas cosas, hay checklist que estamos buscando ahí, déjame ver si esto es lo que completa mi lista de ser feliz, pero ahí yo empecé a somatizar, mi cuerpo empezó a resentirse, yo empecé a ver alertas que no me estaban llevando por un buen camino, tuve un accidente muy radical, ahí mi vida cambió, estuve un año completo de reposo, casi pierdo la vida, varias operaciones, hemoglobina muy baja, condiciones emocionales bastante delicadas, y lo primero que hice cuando volví del reposo, fue renunciar a mi empresa. Y ahí empezó el cambio, la transformación, el día que me quité las botas, el casco, y dije, bueno, guindé todo, dije, bueno, ahora tengo que ver qué hago con mi vida, porque no puedo seguir en esto, y yo me había dado cuenta, durante todo ese año sabático, porque, ¿qué fue lo que pasó? Como yo tuve tantas, pero tantas condiciones, de somatizar a nivel físico, que yo empecé, yo jamás he tomado medicamentos, entonces empecé a estudiar modalidades y terapias holísticas, para poder hacerme de herramientas, para mi autosanación. Y ahí, bueno, en ese año, estudié neurociencia, la cual especializé ahorita, en el 2019, cuando vino Joe Dispenza, estudié numerología pitagórica, por más de un año, en todos los niveles, hasta numerología terapéutica avanzada, estudié reiki unitario, estudié mindfulness, sana tu vida, y todas las, todas las clases de Luis Hay, además de que me leí como 67 libros, vi más de 44 películas, es decir, perdí la cuenta, de todo lo que yo hice, en ese año sabático. Y luego viene otra etapa de cambio en mi vida, y es que me toca migrar. Y ahí sí es verdad que cuando decidía, y me conectaba full con lo que decía Valentina al principio, porque es como que tú migras y tú dices, ok, tengo esta carrera, ¿cómo hago para yo ejercer en otro país? Pero como yo traía ya este background, de haber echado para atrás lo que era la ingeniería civil, porque a nivel de cuerpo no me estaba funcionando, a nivel de sentirme bien, tampoco me estaba funcionando, yo digo, bueno, de repente esta es mi oportunidad de hacer algo diferente. Y cuando me mudo a Houston, doy ese cambio en mi vida, que es la migración, yo creo que es uno de los cambios más fuertes que nos toca, como seres humanos, comienzo a trabajar como numeróloga, haciendo cartas numerológicas, y digo, bueno, chévere, yo tengo esto que hice, voy a hacer mi propio modelo de negocios, a partir de hacer cartas numerológicas. Pero los viajes son como el matrimonio, uno se equivoca si piensa que lo tiene todo controlado, y esto lo dice John Steinbeck, y es porque yo decía, nada, yo llego, yo me presento como numeróloga, yo hago cartas numerológicas, listo, yo voy a vivir de esto. Y resulta que uno no toma el viaje, el viaje lo toma uno, y mi viaje fue muy rápido, muy acelerado, yo soy una persona que puedo decir que soy súper afortunada, porque cuando empecé a hacer estas cartas numerológicas, llegó a mi vida una conexión mágica, y empecé a conocer a todos los artistas que venían a Houston, y de repente yo, la gente me decía, la numeróloga de los artistas, la numeróloga de los celebrities, y nace Celebrity Numerology Chart, que es un producto que yo ofrezco únicamente para celebridades, y ahí, bueno, conocí a personas maravillosas, como Miguel Ciso, que es un venezolano ganador del Latin Grammy, Raquel Cepeda, que es una jazzista súper reconocida, que además la tenemos viviendo aquí en Houston, Horacio Blanco de Desorden, que siempre que viene, además, tenemos encuentros muy gratos con sus familiares también, Raima Suprani, a quien tuve la oportunidad nada más de darle la carta, sino de acompañarla durante su última exposición aquí, Daniel Lacosan, que es asidua también a mis sesiones, Ramón Castro, con quien conté por casi un año y medio, para tener un segmento de numerología fijo, en su networking, que además me ayudó mucho, Nela Rojas, ganadora también del Latin Grammy, margariteña, súper reconocida, y bueno, el Pollo Brito, entre otras personas, y ahí, mi carrera despega, pero, volví a tener esta sensación de, me acuesto en la noche y hay algo que me hace falta, tenía un nombre, la gente me reconocía, iba al supermercado, iba a la calle, me conocía, en mi clara y te vi en las redes, vi que estabas con el pollo, pero, todavía no tenía lo que yo llamaba un modelo de negocios, era, todavía lo estaba trabajando como un hobby, y era, la numeróloga, ¿no? Entonces, estaba en ese va y vende, este es mi propósito de vida, sí o no, y ahí yo digo, ok, ¿cómo integro todo lo aprendido, para servir y contribuir mejor a mis clientes? Porque recordemos algo, el propósito único de la vida, no importa la carrera que nosotros tengamos, aparte de ser felices, como lo dice la película Soul, que me escriben mucho acerca de esa película, no es nada más ser felices, es también, ¿cómo contribuyo al mundo? ¿Cómo yo me levanto en la mañana, y hago algo por el otro, por el mundo, por el planeta, ¿verdad? Y ahí yo empecé a pensar, y yo digo, ok, yo tengo que hacer una entrega, donde yo, cuando haga mis cartas numerológicas, la gente no me diga, me gustó, me diga, la voy a utilizar, y es útil, y ahí yo, pues me fui a mis conocimientos básicos, de numerología, y me acordé del maestro Pitágoras, que dice, la numerología se basa en la premisa de los números, que no solo expresan cantidad, sino cualidad, y yo digo, obviamente, un número no es un valor nominal, un número es un universo entero, un número es un color, es un centro energético, que está ubicado en el cuerpo, es un olor, es una nota musical, es un sabor, es un alimento, es un arquetipo de comportamiento, y ahí es cuando yo digo, obviamente, yo tengo que buscar una disciplina, o una técnica, que me permita hacer la integración, para yo poder ayudar, realmente a la gente, a través de la numerología, y muchas personas, tienen este mindset, tienen esta mentalidad, de que la numerología, tiene que ver con lo esotérico, entonces, yo siempre les traigo, uno de mis mejores amigos, es la Real Academia Española, y es que el esoterismo, como dice, los significados intrínsecos, de la numerología, son esotéricos, pero sus manifestaciones, varían, y si nosotros nos damos cuenta, de que, en todo, existe, los patrones numerológicos, y yo que vengo, del mundo de la ingeniería, lo percibo, tal cual, porque todo, absolutamente, está el patrón, de una hoja, para los que trabajan, en televisión, o en publicidad, la espiral áurea, que es como, esa parte, perfecta, donde una imagen, está hecha, en base a ese patrón, numerológico, geometría sagrada, cómo manejamos, los espacios, dentro de nuestro hogar, todo eso, tiene que ver con numerología, ¿no? Y resulta que esotérico, lo que tiene, lo que quiere decir, es que es reservado, o de difícil acceso, para nuestra mente, no tiene nada que ver, con el ocultismo, tiene que ver, es que nosotros, para digerirlo, tenemos que tener, ese acceso, a nuestra mente, y que además, era algo, muy exclusivo, de ciertas personas, o de ciertos discípulos, en aquella época, de Pitágoras, hace dos mil quinientos años, que he venido a hacer yo, con la numerología, tomarla, y democratizarla, es decir, que todo el mundo, pueda ser numerólogo, y que la utilice, en el siglo XXI, con el mundo, que vivimos hoy en día, con el ritmo de vida, de la vibración, que tenemos con el planeta, que va súper rápido, y ya no podemos dejar, que algún discípulo, nos cuente algo, sino ya, hacer una estructura, y es lo bonito, de cuando uno fluye, entre las terapias holísticas, y tener una estructura empresarial, y ahí me vino la idea, de el coaching, y yo dije, por supuesto, que es el coaching, acompañar a otro, a su destino, con mucha elegancia, sin juicio, sin emitir, ninguna opinión, sino simplemente, te acompaño, en tu proceso, y de ahí, buscamos tu máximo potencial, y nace, el método, coaching numerológico, que incluye, las nueve maestrías, del coaching, y que incluye, por supuesto, las seis necesidades humanas, desde el punto de vista, de la numerología, cuando nace esto, yo combino, los mejores de dos mundos, y los resultados, empezaron a ser extraordinarios, ese día, yo dije, descubrí mi propósito de vida, ¿por qué les hago este previo? para que ustedes, sepan mi historia, no, les hago este previo, porque cuando yo empiezo, por cómo puedes descubrir, tu propósito de vida, la gente cree, que eso es un día, un paso, una sola cosa, y no, esto es un compendio, de muchas cosas, donde tenemos que ir probando, para luego hacer, nuestra propia mezcla, algo que nos funcione, a nosotros nada más, porque la gente, está acostumbrada, o algunas personas, están acostumbradas, a meter en carrera, de hecho, en mi libro, yo lo coloqué a la gente, en carreras, bueno, si eres un siete, eres mejor en docencia, pero también les dejo una coletilla, y a lo largo del libro, el libro tiene la esencia de, tú eres único, haz tu propia receta, haz tu propio código de barras, y ese es el producto, que tú vas a ofrecerle al mundo, que es lo primero, que nosotros tenemos que hacer, para descubrir, nuestro propósito de vida, empezar a cuestionarnos, hacernos preguntas, y se los digo, que puede parecer muy banal, ay bueno, esas preguntas, yo me las he hecho siempre, son preguntas muy sencillas, y resulta, que en casi, mil cartas numerológicas, que llevo en mi haber, entre esas sesiones, de coaching también, coaching numerológico, coaching tradicional, life coaching, business coach, yo les puedo decir, que hay personas, que jamás en su vida, se han preguntado esto, por ejemplo, quién soy, quién soy, no es Clarice Farina, la ingeniero, quién soy, no es Clarice Farina, la mamá, la esposa, la hermana, la terapeuta, la business coach, no, quién eres tú realmente, qué te gusta, qué deseas en tu vida, ok, para qué estás aquí, para qué viniste, el por qué y el para qué, son cosas muy distintas, ok, y ahí, cuando nosotros nos empezamos a cuestionar, lo real de la vida, para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro plan, y siempre, hay personas que me dicen, es que siempre nos quieren encasillar, en un propósito, el propósito de la vida, es ser felices, y yo le digo, ok, te pregunto yo, si tú vives en la calle, y de repente eres un homeless, eso es una vida de felicidad, una vida plena, donde tú estás trabajando, con tu máximo potencial, no, entonces, qué te lleva, a que tu propósito final, sea ser feliz, a que tengas una carrera sustentable, a que tengas, como decía Valentina, a todos nos gusta, que nosotros vendamos más, obviamente, entonces, tu propósito de vida, tú lo puedes convertir, no nada más en un don, en algo que tú te imaginaste, que eres bueno, en un modelo de negocio, sustentable y sostenible, en el tiempo, donde cada persona, puede ofrecer un producto único, pero eso viene, y todo parte, de estas preguntas tan sencillas, a mí me encanta esta frase, y es que el universo es asombroso, y cuanto más sabemos de él, surgen más preguntas fascinantes, yo, leo mucho a un divulgador científico, que se llama Edward Ponset, y que yo creo que ha sido, una de las personas, que ha influenciado, muchísimo mi vida, sobre todo, porque cómo mezclo yo, y cómo le explico yo, a las personas, la ciencia, que hay detrás de toda la magia, que se genera, en torno a que tú sepas, tu numerología personal, y ahí, yo he encontrado, mucho sustento científico, de hecho, él tiene algo, que dice que, la mente es el alma, realmente, la mente es el alma, y si pueden, búsquenlo, y lean esa frase, que él tiene, para que vean la profundidad, de que todo lo que nosotros vemos, inclusive lo que pensamos, que tiene que ver con la parte holística, todo está sustentado, en la ciencia, y por eso, yo en mi libro, me tomé casi dos capítulos, para explicar precisamente, sobre la numerología, y cómo está estructurada, y cuando nosotros, nos empezamos a hacer preguntas, y nos cuestionamos, empezamos a darnos cuenta, de que hay algo más allá, de lo que nosotros pensamos, de lo que nos dijeron, y es, preguntarte, cuáles son tus dones, teniendo como base, que un don, es una dadia, o un presente, o un regalo, es decir, un don, no es algo, por lo que tú tienes que trabajar, es algo que a ti, se te hace muy fácil, y a veces, como es tan fácil, no nos damos cuenta, por ejemplo, y yo tomo a Valentina, de ejemplo, me voy a tomar ese atrevimiento, yo aseguro, que si ella le pregunta a alguien, cuál crees tú, que es mi don, conectar, y ella dirá, pero conectar no es un don, o sea, a mí se me da muy fácil, obvio, a ti se te da fácil, pero a cuántas personas, les cuesta muchísimo conectar, eso es un don, porque tú no trabajas por él, es más, es tan fácil, que tú no te das cuenta, que es un don, que tú no te das cuenta, que eso forma parte, de tu propósito, y cuando, y yo los invito, a que hagan un ejercicio, y es que le pregunten, a una persona, obviamente, siempre que sea positiva, y muy objetiva, cuál crees tú, que es mi don, en qué crees tú, que yo soy buena, o bueno, naturalmente, y ustedes verán, que ustedes mismos, se van a sorprender, de las preguntas, y esto se lo digo, que hicimos un reto, de cinco días, que fue transmitido, por Clubhouse, y en salas de Zoom, y más de cien mujeres, estuvieron allí, y más de treinta testimonios, súper valiosos tenemos, donde ellas, cada vez que preguntaban, se sorprendían, inclusive, lo que les decían sus esposos, algunas personas, veinte años de casa, decían, mi esposo nunca me había dicho, que yo era buena en esto, y cuando él me lo dijo, de repente, yo vi como que toda mi vida, pasó delante de mí, obviamente, cuando algo se te hace fácil, lo tomas por sentado, lo das por sentado, y ahí nosotros, tenemos que ser muy objetivos, inclusive con nosotros mismos, luego hay otra parte, que son las habilidades, y competencias, que se requieren, y qué fue lo que pasó, y por qué yo les digo mi historia, porque yo sé, que yo soy buena comunicando, y era buena con los números, me encantaba, o sea, lo hago con mucha pasión, y además se me da con mucha rapidez, pero qué pasaba, yo llegaba, le leía la carta numerológica, a la gente, y la gente me decía, ok, y yo decía, no le está llegando el mensaje, él no está viendo, lo que yo estoy viendo, y qué habilidad o competencia, tuve que yo adquirir, para poder llevar esto, al modelo, al método que tengo hoy en día, tuve que estudiar coaching, entonces, siempre hay alguna habilidad, alguna competencia, que vamos a tener que desarrollar, y ahí es donde yo les digo, que el propósito, a veces requiere algunos ajustes, por el camino, ¿verdad? Pero también, si ustedes ven la palabra habilidad, es la capacidad y disposición, para algo, y aquí yo sí les digo, que yo creo, en la ley del menor esfuerzo, y siempre lo digo, pero, sin acción masiva, no hay, esa disposición, para ese algo, que lo vamos a desarrollar, como una habilidad, y competencia, y aquí yo siempre, los invito, a que hagan una reflexión, y es que, tú puedes tener la ley del menor esfuerzo, en tu negocio, y es cuando, todo va caminando solo, cuando tú un día, decides no ir a trabajar, y no pasa nada, el negocio sigue, pero la ley del menor esfuerzo, viene después, que tú estuviste, en un proceso, de construcción, y esto, yo lo trabajo mucho, para los negocios, yo trabajo, con muchos realtors, por ejemplo, y el teletrabajo, los ha afectado, de una manera impresionante, porque a pesar de que Texas, siempre la demanda, está por encima, que la oferta, siempre, estadísticamente, los últimos años, han sido así, y va en crecimiento, es decir, siempre hay más ventas, que construcciones, ellos, por trabajar desde casa, se desconectaron un poco, de lo que era, la organización empresarial, ¿verdad? Y ahí yo digo, haz acción masiva, actúa masivamente, forma tu sistema, de manera que, un día que tú te quieras, tomar de reposo, de no trabajar, no te dio la gana de hacerlo, tu empresa sigue funcionando, y eso pasa, cuando nosotros, sistematizamos, nuestro modelo de negocio, más energéticamente llamado, nuestro propósito de vida, entonces, ¿cómo puedes descifrar, estas preguntas? Y la gente me dice, ok, pero es que yo no sé, ni quién soy, ni para qué vine, ni qué hago en este mundo, chévere, perfecto, aquí te tengo, una de las herramientas, que para mí, para mí, personalmente, fue lo que cambió, mi vida por completo, y fue la numerología, ¿por qué? Porque esta ciencia, básicamente, lo que ayuda, y aquí voy a ser muy enfática, para que la gente vea, la diferencia entre astrología, y este montón de cosas, que hay en el mundo, la numerología es, de autoconocimiento, y auto, observación, tú te sales, de lo que tú creías, que eras tú, y te ves, a través de tus números, yo siempre digo que, hacerse una carta numerológica, es como que te dan, una radiografía del ser, y los comentarios, que siempre recibo, es tú me conoces, tú me espiaste en las redes, cómo sabes, que yo soy así, ni mi mamá me conoce, ni mi esposo me conoce, yo no te conozco, yo estoy viendo tus números, más nada, y qué pasa, que las mismas personas, tienen esa capacidad, de adentrarse, y ver, oye, yo no sabía, que yo tenía esto, dentro de mí, entonces, eso te da, autoconocimiento, autodescubrimiento, te puedes ver, cuáles son tus dones, en qué eres bueno, en qué eres buena, a veces la gente descubre, que los tiene bloqueados, yo tengo personas, que trabajan, como coaches, de comunicación, y resulta, que toda la vida, su mamá les dijo, hablas mucho, cállate, tienes una bochillona, y yo siempre pongo ese ejemplo, porque tengo muchas personas así, y esa persona, automáticamente, bloquea el don, el don de hablar, el don de comunicar, lo bloquea, que hay que hacer, el don nunca se pierde, pero si se bloquea con el tiempo, hay muchas cosas, que se pueden hacer, en torno a eso, saber en qué ciclo personal, de tu vida estás, es tan importante, saber en qué año personal, estamos, a mí me sucedió, que cuando el año pasado, empezó toda esta locura, de la pandemia, fue en marzo, yo cumplo en mayo, y yo siempre un mes antes, empiezo a preparar, todo lo que es la planificación anual, y cuando yo vi, que mi año personal, era cuatro, yo dije, Dios, Dios mío, este es mi año de trabajar, pero con todo, y ahora este lockdown, ¿qué hice yo? Yo dije, a mí no me importa, lo que esté pasando en el mundo, mi mundo no se va a detener, yo el año pasado, me mudé, compré mi casa nueva, me compré mi carro nuevo, hice tres certificaciones, a nivel internacional, o sea, asistí, fui como alumna, y aparte, hice mi sistema, de certificación, de coaching numerológico, avalado por la Florida Global University, además de eso, escribí mi libro, del cual se publicó este año, es decir, todo lo que yo no había hecho, en mis 44 años de vida, yo lo hice en el 2020, que si yo lo sumaba, como año personal, daba un número 13, que no es un número tan bueno, en la numerología pitagórica, ¿qué hice yo? ese 13, ese 13 con trabajo, lo convertí en 4, y con esfuerzo, porque si tengo que decir, que día está la milla extra, lo convertí en 22, como hoy, que es un día maestro, que es un día excelente, para la comunicación, y yo fui, y di ese salto cuántico, y lo que, y lo lamento, pero lo que para muchas personas, fue un año muy duro, para mí fue el mejor año, de mi vida, pero porque yo lo asumí, y lo elegí de esa manera, ¿por qué? porque yo soy una persona, que vivo por diseño, cuando tú estás enfocado, y descubres tu propósito de vida, tú puedes vivir por diseño, tú no vives lo que te toca, el destino, lo que te pasó, tú no eres tu historia, y ahí sabes que el camino, no es el destino, tú puedes, te tropiezas con una piedra, y caes, pero ahí mismo te levantas, porque es que el enfoque es tal, que uno necesita, cinco vidas más, para todos los planes que tiene, porque, se abre un mundo de posibilidades, ¿ok? Aparte, también podemos saber algo, que son los retos, ¿por qué? Porque la numerología, permite descubrir, eso que a lo mejor, tienes que ajustar, no que eres malo, que tienes que ajustar, y fíjense que yo lo veo mucho, cuando voy a empresas, y hago el diagnóstico, por ejemplo, de grupos, o de equipos, de team building, o de group coaching, y veo que las personas, en el business coaching, tradicional, la gente llega y trabaja, en qué son malos ustedes, y todos los empleados salen, con una lista, pero enorme, yo siempre llego y digo, en qué consideras tú, que tú eres bueno, o tú, que eres el compañero de él, en qué consideras tú, que él es excelente, o sea, que es lo mejor, que hace en el departamento, yo los trabajo en elevación, y resulta, que al final, del proceso de coaching, la gente hasta se olvida, en que era malo, porque es que, consiguen su máximo potencial, y es ahí, donde nosotros, nos tenemos que enfocar, yo he aprendido algo, y es que la yo soy, se encuentra, todo lo que buscas, y necesitas, y esto lo dice, Raymond Sansó, en el código de la manifestación, y qué es la yo soy, de lo que les vengo hablando, autodescubrirte, saber que tú, o sea, tu yo interno, tiene todo lo que tú necesitas, que hay que hacer ajustes, para convertirlo, en tu propósito, en tu plan, y obviamente, bueno, en ese don, que tú necesitas, llevar a un modelo, que te permita, vivir de tu propósito, porque la segunda parte, después que nosotros descubrimos, es poder, vivir de ese propósito, tan bonito, con el que nos sentimos plenos, y yo les traje, para que si le quieren hacer aquí, un pantallazo, una fórmula sencillita, que es, cómo calcular, el sendero natal cósmico, y el sendero natal cósmico, es, básicamente, lo que yo les digo en el libro, el propósito de vida, esto es un solo número, ya vimos que la numerología, es muy amplia, gigantesca, pero yo no quise, y no quiero que, y las personas, que tienen el libro, han percibido eso, o las personas, que van a mi certificación, no eres un solo número, eres un compendio, de muchas cosas, y basado en eso, entonces podemos hacer, pero podemos arrancar, por algo, y el primer paso, es saber cuál es, el sendero natal cósmico, que es probablemente, uno de los números, más fuertes, que tenemos en la numerología, y es, sumar nuestra fecha de nacimiento, dígito por dígito, por ejemplo, 4 de mayo de 1976, que es mi fecha de nacimiento, eso es, 04 más 05, más 1 más 9, más 7, más 6, eso da 32, en la numerología pitagórica, todos los números, los debemos llevar, al último dígito, entonces, eso da, 3 más 2, es igual a 5, mi sendero natal cósmico, es un 5, es decir, todas las personas, que tienen muchos 5, o que tienen 5, en su sendero natal cósmico, son por lo general, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, coaches, terapeutas holísticos, o trabajan, en cualquier profesión, que implique, un cambio, primero personal, y después, para las otras personas, también nos encanta, el turismo, hablamos varios idiomas, no nacimos, para estar metidos, en una oficina, podemos trabajar, en plataformas, tecnológicas, digitales, o todo lo que tenga que ver, con la innovación, a nivel mundial, porque el 5, es el número del cambio, y por lo general, somos muy buenos comunicadores, porque en el cuerpo, está ubicado, en el centro energético, de la garganta, entonces, eso es, muy resumido, algo que podría ser el 5, y luego, otra cosa, de lo que les hablé, que me parece, que es súper importante, es saber, nuestros años personales, y les puse el ejemplo mío, para que vean, que todos podemos diseñar, nuestro año, e inclusive, nuestro ciclo, de 9 años, porque la numerología, va del 1 al 9, y luego, saltan los números maestros, que es 11, 22 y 33, y el año personal, por ejemplo, se puede hacer, es un cálculo, súper sencillo, aquí les traje también, para que si quieren, le hagan un capture, igual en arroba coach, Clarice Farina, en la bio, allí está un link, y ustedes se pueden registrar, y les llega, totalmente gratuito, este formato en PDF, el año personal es, y les digo mi ejemplo, otra vez, para que ustedes lo puedan visualizar, 4 de mayo, es mi fecha de nacimiento, más 2021, en vez de poner, su año de nacimiento, ponen el año calendario, y para mí, mi año, siempre va a coincidir, con el año universal, es decir, que la energía, que se viva, para todos los seres humanos, que vivimos en el planeta tierra, y nos regimos por el calendario, para mí, va a estar potenciada, porque yo voy, junto con el año, es decir, el 2020 fue un 4, y esa era mi energía también, por eso, eso es un caso, entre tantos, pero hay gente, que su año personal es 7, y el año calendario es 4, ok, entonces 4 más 5, más 2021, que es un 5, entonces, para mí, yo estoy en mi año 5, ok, para que lo visualicen así, entonces, ¿qué significa el año 5? El año 5, es un año para moverse, para promocionarse, para conversar, para hacer muchos lives, para estar presente, para hacer los cambios, que se requieran, sobre todo, a nivel de modelo de negocio, cuando hablamos de negocio, a nivel personal, también hay que hacer muchos cambios, pero por lo menos, a nivel de negocio, hay que hacer innovación, es decir, cuando un negocio ha cumplido, o un emprendimiento ha cumplido, el ciclo de 4 años, el año 5, tiene que dedicarse, a cambiar, plataformas, estructuras, a refrescar los logos, ok, yo trabajo con toda la parte, de branding, no, 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 no diseñando el branding, pero si les digo, oye, si tu emprendimiento tiene 5, el color turquesa, o los tonalidades azules, les estaría muy chévere, porque tiene que ver, con la creatividad, con la comunicación, con esto, lo otro, y de hecho, en la comunidad de escritores, muchísimos de los escritores, son mis clientes, y, se basaron en el método, que yo utilicé, para diseñar mi portada, y para los colores, que yo uso, en mi feed de Instagram, y cosas por el estilo, es decir, yo no me meto, con la parte, de los especialistas, que son los marqueteros, y los que trabajan con branding, pero colaboro, con la parte de, cuál es el color, con el que tú más vibras, o cuál es el número, con el que tú más vibras, las fechas de lanzamiento, las fechas para relanzamiento, si una empresa, nació en, digamos, en un año, que no era tan beneficioso, o en una fecha, que no era tan beneficiosa, y ahí les digo, que la numerología, da para todo, ahora, después que descubrimos, nuestro propósito de vida, hay algo, que es muy esencial, y es volvernos personas, altamente efectivas, ¿por qué? Porque la gente, que está enrumbada, con el propósito de vida, como les dije antes, es gente que no descansa, es gente que vive, tan apasionadamente, que necesita, ser altamente efectivo, para llegar a ese peak performance, o ese alto rendimiento, que todos en algún momento, buscamos, no solamente para monetizar, para vender más, sino, para contribuir, y servir más, y es usar rutinas, de equilibrio mente, cuerpo y alma, en las mañanas temprano, porque en las mañanas, hay una condición neurológica, inclusive, que ayuda muchísimo más, a que esto se dé, y se potencie, hacernos conscientes, de que el tiempo, es el recurso más valioso, yo si algo, no me hace feliz, no me brinda salud, no me brinda energía, y no me está produciendo dinero, yo no lo hago, de una vez, o sea, yo siempre evalúo, dónde estoy, dónde no estoy, qué hago, y en qué invierto mi tiempo, vencer la procrastinación, y enfocarnos, pero no enfocarnos, en lo que somos hoy en día, sino en el yo del futuro, o sea, quién quiero ser yo, de aquí a seis meses, a un año, a tres años, y así, y decirle no, a todo lo que no nos acerque a la meta, enfocarnos en las fortalezas, y pasiones únicas, a mí me llama muchísimo la atención, que hay personas, que se pierden, en ver, lo que tienen alrededor, y si bien es verdad, que hay una técnica, que nosotros tenemos que ver, que está siendo la competencia, sobre todo a nivel de negocio, nosotros no nos podemos perder, de nuestras propias fortalezas, por estar mirando a otro lado, porque eso a veces, causa distracción, lo que les puedo decir, es que la numerología, es una herramienta de autoconocimiento, pero lo más importante, no son ni siquiera los cálculos, de los números, sino la transformación, mientras nos buscamos, eso es un proceso, que de verdad, no tiene precio, es incalculable, porque es algo maravilloso, y que les quiero dejar, mi testimonio personal, a través del cual, yo descubrí mi propósito, y es que yo comencé, diseñando vías, que es mi especialidad, en la parte de ingeniería, para que las personas transitaran, hoy en día, diseño rutas, donde acompaño a los seres humanos, a descubrir, su propósito de vida, eso es lo que hago, en eso se basa, todo mi modelo de negocio, y además mi profesión, yo como persona, como empresaria, y bueno, y soy sumamente feliz, y siempre, estoy dando como este mensaje, de que, para mí, sí es importante, que las personas descubran, su propósito, ese para qué, ese por qué, esa misión especial, y eso para lo que vinieron, al mundo, entonces bueno, estoy abierta, a las preguntas, fui muy rápida, muy express, para que pudiera darles, la mayor información, pero, pero aquí estoy para ustedes, y que Valen, nos vaya diciendo, nos vaya contando el tiempo, y nos vaya diciendo aquí, porque yo si sigo, me voy de largo, buenísimo, Clarice, muchísimas gracias, yo me imagino, que aquí estaba, yo saqué mis cuentas, tengo aquí mi papelito, con mis cosas, estoy segura, que muchos de los que nos acompañan, también estaban sacando sus cuentas, tenemos algunas preguntas, en el chat, Luz, hice una pregunta, en el chat, Luz, si te animas, se la quieres preguntar, directamente Clarice, hola, cómo estás, mira, al hacer mi número, me da 33, el número mío, es el 6, ¿verdad?, al sumar mi mes, mi día y mi año, si y no, es un 6, y tú tienes que trabajar, con la energía 6, porque a veces, hay que bajarle un poquito, la intensidad, el 33, pero tú tienes un número maestro, y es un número maestro grande, que viene sobre todo, a trabajar en áreas, familiares, en áreas de, tú debes ser una super mamá, una super gerente del hogar, la parte doméstica, se te da muy bien, pero también, tienes una responsabilidad, y una carga enorme, que después puede terminar, en otras carreras, como, el derecho, la abogacía, como le digan, en tu país, todo lo que tiene que ver, con estética, cosmetología, cosmiatría, porque tienen un sentido, muy exacerbado, de la belleza, decoración de interiores, diseñadores de moda, es decir, el 6 da para mucho, pero en tu caso, como es un número maestro, no se suma hasta el final, si es 6, porque en algún momento, bajas un poco esa intensidad, pero el número 33, es un número bien importante, porque es que vienen con misiones, y responsabilidades, grandes de vida, yo les pongo un ejemplo, rapidito, como para que vean más o menos, para los que, para los que conocen, a Laura Chimaras, que además fue la que hizo, el prólogo de mi libro, es una actriz y escritora, famosa venezolana, ella es un número 33, y yo le hice su carta numerológica, y cuando yo vi que era un 33, yo dije, por supuesto, esta es la repercusión, que ella tiene en el mundo, entonces los 33, no vienen a quedarse en su comunidad, vienen a traspasar, inclusive las barreras, de su propia vida, o sea, lo que tú hagas en esta vida, tiene que ser muy contundente, para que cuando tú no estés, eso quede, inclusive en el mundo, gracias, a la orden, gracias Luz, por tu pregunta, yo sé que por allí, Rosa también tiene una, sí, hola Clarice, encantada de tenerte aquí, con todos nosotros, de verdad, tú hace ratito hablabas, de que en las empresas, donde ibas a trabajar, generalmente, la gente se enfocaba, en sus habilidades, y no en sus fortalezas, yo sé que, si no me equivoco, creo que es el autor, camejo, habla de que debería ser lo contrario, deberías enfocarte solamente, en mejorar tus fortalezas, en invertir tiempo, en las debilidades, tú comulgas con ese principio, o tú eres de las personas, que piensas, que debes trabajar, en ambas, por supuesto, más en las fortalezas, que en las debilidades, pero nunca olvidar las debilidades, no, yo, de hecho, lo dije, yo siempre me enfoco, primero, en las fortalezas, y los llevo en elevación, y ya cuando estoy culminando, el proceso, porque eso es otra cosa, cuando yo llego a empresas, típico, un coach, ven para que los animes, para que los motives, no, o sea, el coach, tiene un trabajo, más profundo, y tú no puedes animar, a una gente, que está desenfocada, por ejemplo, que está desorganizada, entonces, yo nunca, doy solo talleres de motivación, si la gente no me contrata, un proceso de coaching, yo no, yo, prefiero elijo, no ir a esa empresa, porque yo te puedo animar, mucho hoy, pero es que yo no soy cheerleader, ¿me entiendes? Y aparte, que ni es mi estilo, entonces, yo les hago, obviamente, toda la parte de motivación, pero una vez que esas personas, están enrumbadas, y se han trabajado, las fortalezas, y obviamente, se han tomado en cuenta, porque en el business coaching, inevitablemente, nosotros tenemos que ver las debilidades, porque, los indicadores de logro, es lo que a mí, como persona, me exigen, cuando yo voy a trabajar con una empresa, y yo dicen, muy bonito todo lo que tú nos dices, pero, ¿cómo vamos a saber que lo logramos? Porque en business coaching, los indicadores de logro son vitales, y obviamente, hay que trabajar, qué es eso que está como falencia, pero yo siempre trabajo, con las fortalezas, y las debilidades, perdón, con las fortalezas, y los dones, y ya al final del proceso, evalúo, qué queda pendiente, pero normalmente, o sea, y yo lo sé, porque me he dado cuenta, y es así, las personas, eso que tenían como debilidad, lo sobrepasan, que inclusive, sus expectativas como grupo, se elevan a tal nivel, que no necesitamos, chequear debilidades, porque las fortalezas, se llevan al máximo potencial, y eso, lo que hace, es que cada persona, encaja como en su lugar, porque esa es otra cosa, a veces no es que hay gente, o empleados, o colaboradores, o aliados, malos, el problema, es que los tenemos ubicados, en un sitio, que no es para ellos, inclusive, yo llego, a las empresas, y me ha tocado, sacar gente de oficina, y ponerlo en un espacio, de coworking, porque son cinco, y es que esa gente, tú la sientas en un escritorio, y muere, muere, no hace el trabajo, porque está buscando distracción, en cambio, tú los pones en un sitio, de movimiento, y ellos así, trabajan bien, entonces, me ha tocado, inclusive, llegar y decir, mira, este tipo es buenísimo, si tú lo sacas de ese cajón, y lo pones aquí, ya tú vas a ver, y lo hacemos por prueba una semana, y es un genio, pero no está en el lugar, de trabajo indicado, entonces, a veces no es ni siquiera, trabajar las debilidades, sino, encajar en donde ellos, son más efectivos, buscar esa parte, más efectiva de ellos. Gracias Clarice, por aquí está, Jenis conectada, y nos, Jenis, quieres hacerle la pregunta, directamente Clarice, sobre tu baño personal, yo coloco en el chat, que su baño personal, es uno, que nos puedes decir de eso, el año personal uno, es probablemente, el año más importante, que tenemos, porque, en la numerología pitagórica, los años, los ciclos, van, de nueve años, en nueve años, entonces, si tu año, personal es uno, este es tu año, para planificar, y hacer tu plan de acción, tu metodología, tu plan de negocio, tu plan financiero, como tú le quieras decir, inclusive tu plan personal, de aquí a nueve años, porque lo que tú hagas, en este año, va a ser determinante, para la energía, de los próximos nueve años, y yo siempre se los digo, trabajen por trimestres, yo, yo soy especialista, en vision board, y yo antes, los hacía una vez al año, después empecé a hacerlos, cada seis meses, en el 2020, los empecé, a instaurar, cada tres meses, y ahora, prácticamente cada dos meses, hago un vision board diferente, ¿por qué? Porque el mundo va tan rápido, y las personas están trabajando, con su máximo potencial, que normalmente, van cumpliendo metas, de manera muy rápida, entonces, tú tienes que agarrar este año, y fragmentarlo, en bimensual, cuáles son tus metas, porque eso que tú hagas, bimensualmente, o trimestralmente, va a ser un poco el reflejo, de cada uno de los años, entonces, este es tu año, para arrancar, para iniciar, para hacer todo, tu plan de vuelo, de aquí, los próximos nueve años, es un año muy importante, y a mí me encanta, cuando la gente llega, y yo veo que, están así, en su, ay no, están en el año uno, yo digo, buenísimo, aquí vamos a hacer todo el plan, hacemos vision board, hacemos todo, en cambio, cuando ya están, en la mitad de un año, de repente, nos toca hacer un trabajo, más grande, porque tenemos que agarrar, todo lo que no se fue cumpliendo, a lo largo de las etapas, y como que resumirlo, para que pueda tener, ese último empujón, de determinar, muchas cosas, que a veces quedan en el aire. Me encanta, me encanta, que hay una pregunta, que viene de Facebook, este, hablas de, formas para desbloquear, tu don o talento, puedes compartir con nosotros, algún tipo, alguna forma, para que digamos, podamos arrancar, en este, en ese día. Lo primero, es ver, por lo menos a mí, lo de la encuesta, o la entrevista, con las personas, que me rodean, y recordemos que, las cinco personas, con las que nosotros, más nos codeamos, tanto a nivel empresarial, a nivel de emprendimiento, como a nivel personal, van a definir un poco, nuestros logros, y eso, yo me he dado cuenta de eso, porque cuando yo me quito, gente, o sumo gente, a mi círculo más cercano, mis, mis, mis logros, suben o bajan, dependiendo de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros, lo primero que tenemos que hacer, es ver, qué nos dicen esas personas, en qué eres buena, en qué no eres buena, y por ahí, empezar a indagar, y hay tres preguntas, que a mí me gustan muchísimo, que es, ¿qué te gustaba hacer, cuando eras niña, o niño? Cuando no tenías ese montón, de telarañas mentales, cuando tú, no estabas preocupado, de la cuenta bancaria, de que el tiempo, nada de eso, y de verdad, que ahí, yo he encontrado, la raíz de muchas cosas, porque hay gente, que se ríe, pero por ejemplo, yo tenía un amigo, que siempre me decía, yo de pequeño, se burlaban de mí, porque yo decía, que a mí me gustaba, ver las estrellas, y que yo quería de grande, ser una persona, que veía las estrellas, resulta que el tipo, hoy en día, creó un método, que él es astrólogo, pero lo hace a través, de constelaciones familiares, es decir, él desarrolló, un método único, donde eso, porque yo no conozco, ninguna otra persona, en el mundo que lo haga, eso lo hace nada más él, y que, y en qué se ancló él, para desbloquear ese método, en que hicimos una sesión, y él me dijo, Clarice, que yo toda la vida, a mí me gustaba ver las estrellas, pero me ocupa mucho, el orden familiar, y por ahí empezó, entonces, número uno, qué te gustaba hacer, cuando eras niña o niña, que no tenías este montón, de cosas limitantes, otro, qué harías, por ejemplo, por un periodo de tiempo, dos, tres semanas, cuatro semanas, sin recibir, un solo dólar, un solo centavo, qué harías de gratis, o sea, qué es aquello que tú dices, me fascina, lo amo, está dentro de mí, porque ahí puede estar escondido tu don, y hay gente que me dice, ay, yo me la pasaría todo el día cocinando, bueno, vamos a buscar, qué es lo que pasa ahí, porque de repente, no es que tú ves, así que tú eres cocinera, o cocinero, pero por ahí puede haber un chef, en estos días, yo estuve en una sala de clubhouse, donde una señora es neurochef, o sea, yo estaba con un lápiz y un papel, anotando todo lo que la señora decía, porque yo quiero estudiar eso, entonces, no tenemos que limitarnos, a la carrera de cocinero, de chef, no, 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 busca qué es eso, qué es tu don, y después lo convertimos, en un modelo único, para ti, pero hay que empezar por ahí, qué te gusta hacer, sin que te paguen, que es una cosa que tú harías de gratis, y la tercera pregunta, y fíjense que estas herramientas, que son súper fáciles, pero, si las aplicamos sirven, es, que es aquello que tú tienes como hobby, que te gusta la pintura, que te gusta hablar con la gente, que te gusta ayudar gente, por ejemplo, yo siempre he recibido en mis sesiones, cosas como, ay, es que a mí me encanta ayudar a las personas, entonces les preguntas, ¿tienes una fundación? No, ¿eres coach? No, ¿eres psicólogo? No, ¿haces etno? Entonces la pasan, todo el día, con el teléfono en la mano, dando consejos, ya va, vamos a llevar ese don, que tú tienes natural, de ayudar a las personas, y vamos a ver, cuál es la habilidad, que tú tienes que tener, para convertir eso, primero, para que tengas la permisología, porque en Estados Unidos, eso es súper delicado, ¿verdad? y segundo, para que tú lo puedas convertir en un negocio, puedas monetizarlo, entonces es eso, ¿qué es tu hobby? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Qué te dice la gente que tú eres bueno? ¿Qué harías si no cobraras ni un solo dólar por dos, tres, cuatro semanas? y este ejercicio obviamente hay que hacerlo desde soltar las expectativas y no ponernos barreras, porque es que si yo le digo a la gente, ¿cuál es tu profesión? ¿cuál es tu carrera? No, yo soy coach numerológico, más así, esta mujer se volvió loca, porque eso no existe, bueno, te creas tú tu carrera a tu medida, o sea, qué mejor que tú tener una carrera donde tu nicho de clientes, y yo sé que mi producto es así, mi producto es un producto boutique, de repente yo no soy, no voy a ser una persona que va a tener un millón y medio de seguidores, ojalá, no se sabe, pero tampoco me interesa, ¿qué me interesa a mí? Que las personas que reciban mis servicios se nutran de eso, porque este producto es muy exclusivo, porque el nicho de clientes es muy exclusivo, porque la carrera es muy exclusiva, y la gente que trabaja con marketing y branding, sabe lo valioso que es tú saber a quién le vende, quién es tu avatar, y eso lo sabes cuando sabes quién eres tú, y cuando sabes cuál es tu propósito, entonces, no sé si se van dando cuenta que todo esto va ligado a una cosa con la otra. Claro que sí, y por aquí tenemos otra pregunta en el chat, ¿qué nos puedes compartir del número 9? El número 9 es un número súper importante, y tiene dos aspectos que para mí son los más valiosos, y es la conexión universal de amor infinito, de hecho, las personas que tienen 9 en su numerología han sido grandes, pero grandes personajes en la historia, que han hecho un trabajo, vamos a decir así, por la paz, por la humanidad, normalmente los ganadores del premio Nobel de la paz, las personas como la madre Teresa, como Luis Hay, son personas que han tenido 9 en algún lado en su numerología, personas que llevan un mensaje de unión, de las personas que defienden causas medioambientalistas, muchos veganos, que son también personas reconocidas, tienen 9, y eso no es porque tiene que ser así, no, es porque es un estilo de vida, y yo lo digo porque yo lo digo desde el veganismo, que yo misma vivo todos los días, que te conectas hasta con el dolor de algo que ya no está vivo, porque el 9 es esa conexión que tenemos, de que somos vecinos del mundo, de que yo no vivo aislado, o sea, Clarice Farina, ella hace algo y no, en el mundo no pasó nada, no, recordemos que en un lado del mundo una mariposa bate las alitas, y en el otro lado del mundo hay un tsunami, porque ese es el efecto del 9, saber que somos parte de un todo, lo que yo pienso, digo y hago, afecta a un universo completo, y a partir de ahí, las personas que tienen 9 en su numerología son súper especiales, son personas muy sabias, normalmente son guías, son maestros, y trabajan en esta parte de esa nación, o son dueños de fundaciones, ok, esas son como las profesiones, y todo lo que hagan, no importa la profesión, porque yo tengo muchos artistas también, que son muy famosos, que son 9, pero si vemos su carrera artística, está ligada al veganismo, está ligada a las causas medioambientalistas, y está ligada a que hace muchísimas colaboraciones con fundaciones, entonces no importa la profesión, siempre está enfocado al servicio. Muy interesante, espero hayamos contestado a tu pregunta, Patsy, que hayas quedado contenta con esa súper explicación, me quedan dos preguntas más, a menos que alguien de acá, que también esté conectado en el Zoom, se anime, pero tengo dos preguntas en Facebook, hablaste de que el año 1, era un año de planificación, ¿qué pasa con la gente que está en año personal 2? Es un año para buscar las alianzas, los socios y las conexiones que necesita para ese plan que ya realizó, los años 2 yo siempre digo, y aquí estoy hablando de trabajo, ¿verdad? Busca los aliados, busca esa persona que tú necesitas para sociedad, busca si es una entidad la que tú requieres que te apoye, a nivel personal es un muy buen año para pareja, para el amor, para comprometerse, para trabajar el amor propio, porque el 2 también es reconocerme yo, y reconocer que está el otro, y reconocer que tenemos diferencias, entonces también para trabajar mucho el amor a nivel individual, y rápidamente podemos decir, si estás en un año 3, a nivel de trabajo, es tu año para todo lo que es marca, para comunicar al mundo, al universo, hey, yo estoy aquí, esta es mi marca, esto es lo que yo hago, es un año que se da muy bien para el marketing, la comunicación, el año 4 es un año para empezar a recoger esas primeras siembras, los primeros 3 años, es un año de trabajo duro, porque, y si lo vemos estadísticamente, y las personas que tenemos emprendimientos en Texas, los primeros 5 años de un emprendimiento son vitales, y si lo vemos numerológicamente, el emprendimiento nace, después vamos buscando las alianzas, o quienes son esas personas que nos ayudan, el tercer año es vital para networking, para mostrarle al mundo lo que yo hago, para comunicar, el cuarto año es el cuarto año, es donde tú armas toda la estructura, de todo eso que has venido planificando, el quinto año es el año para dar los toques de cambio, de innovación, de plataformas tecnológicas, el sexto año es para formar comunidades, el séptimo año es para ver qué es eso que necesitas, para que tu negocio tome otro nivel, porque el 7 tiene que ver con el conocimiento, con el aprendizaje, el 8 es el año donde se monetiza más, porque está conectado con el infinito, y está conectado con una estructura más grande, que tiene que ver todo con prosperidad y finanzas, el año 9 es un año para cerrar todos los ciclos, y volver a empezar, el mismo emprendimiento puede tener varios ciclos, lo que pasa es que los emprendimientos, así como las personas, y así como todo en el mundo, cambia, entonces empieza como otra etapa, entonces el año 2 es muy importante, para esas conexiones mágicas que tenemos que hacer, de las que hablaba Valentina al principio, que son los que te van a permitir formar esa red de apoyo, que tú de alguna manera necesitas, para que tu negocio se conozca, se expanda, y se monetice. Me encantan estos tips, saludos a la gente que te está conectando todavía, en el Facebook Live, tengo otra pregunta también de Facebook, la gente que tiene como número de sendero natal cósmico, el 1. Son personas líderes, que inician proyectos, que lideran grupos, por lo general son personas, que les gusta trabajar de manera independiente, no son los mejores empleados, no son espectaculares formando equipo, pero lo bueno de eso, es que son los que lideran, es que son los que llevan la delantera, es que si están en un equipo, sobresalen más, es esa persona que siempre en la familia, es como la diferente, la que toma otra opción, otro camino, también son los que dan las ideas, por ejemplo, los 1. No son doers, no son los ejecutores, son más bien los thinkers, son los que piensan, son los que bajan el conocimiento, y dicen, ¿sabes qué? Tengo esta idea, háganla, no es el que hace, es el que da las ideas, tengo muchas personas que trabajan, por ejemplo, en el mundo del petróleo, y son líderes de proyectos internacionales, tienen un montón de unos, en su numerología, entonces, los mandan a otros sitios, donde sean los que, los precursores, de esos proyectos, el 1, tiene mucho que ver, con el chakra base, que es nuestro primer centro energético, que estamos conectados a la tierra, por lo tanto, son muy buenos, resolviendo problemas, son prácticos, son rápidos, son ágiles, les gusta, les gusta que todo sea para ayer, para allá, entonces, claro, como punto, no vamos a tirarle puras flores, hay que decir también algo, son un poquito, trabajan con la inmediatez, y eso a veces los lleva a atropellarse, entonces, a veces hay que bajarle dos un poquito a la intensidad, y tomar pausas, respirar, para volver a la próxima idea, y lo otro que he visto mucho, en los números 1, y esto, aparte de la numerología, yo creo que el regalo de vida, que yo he tenido, es que como he tenido, he trabajado con tanta gente, tengo como estadísticas, de los patrones de comportamiento humanos, y es que los 1, no cierran ciclos, empiezan muchas cosas, pero les cuesta cerrar, y ahí es cuando yo digo, cuando tú hagas tu proceso de contratación, contrátate gente que tenga 4 y 8, para que tú no tengas que preocuparte, en cerrar ciclos, sino que ellos sean los que hagan, y terminen, y tú sigues brindando las ideas, porque esa es tu mejor virtud. Guau, aquí estamos en una super clase, Nelly se acaba de colocar en el chat, Nelly te animas a abrir el micrófono, y hacerle tu pregunta Clarice, si no yo te leo lo que colocó acá Nelly en el chat, ella colocó que ella nació el 12-5, que si hay algo que le puedas compartir, al respecto de esos números. Sí, porque le da pena a la gente decir el año, pero el año tiene unos datos divinos para decir, pero no importa, con el 12-5 te puedo decir mucho, te puedo decir que tu yo interno es un 3, que viene del 12, por lo tanto, tu poder de comunicación es grande, lo que pasa es que lo tienes que hacer, primero, desde la seguridad, y el equilibrio, porque como viene un 12, y siempre los números compuestos anteriores a la última suma, importan mucho, y es que tú pones a las otras personas antes que a ti, entonces tú tienes que comunicar, pero desde saber que tu comunicación, está muy aplomada, y siempre va a ser en equilibrio, y que es un don que tienes natural, y además se complementa súper bien a cómo la gente te ve, cómo la gente te percibe, y es el mes de nacimiento, es nuestro yo externo, y la gente cómo te percibe, te percibe como una persona extrovertida, que viene a complementar esta parte de la comunicación, una persona que es muy buena dando consejos, que de repente, esa conexión y esa parte social, está muy, pero muy, es muy importante para ti, porque el 3 y el 5 son números muy sociables, y que tu regalo de vida, ya que nos regalaste el año, es un 6, ese regalo, y es un 6 además en equilibrio, porque viene de un 60, ese 6 nos habla de una persona que es muy buena, formando comunidades, debe ser una súper mamá, en la parte del hogar, y consentidora, nutriora, yo la gente que tiene muchos 6 en su numerología, por lo general son médicos, nutricionistas, o trabajan en el mundo de la estética, en el mundo de la belleza, también tengo mucha gente que está en el mundo del arte, yo que estoy conectada con la parte del arte, aquí en Houston, que son museógrafos, o que son galeristas, esa gente tiene 6 en su numerología, porque les encanta la belleza, son coleccionistas de arte, entonces, por ahí, ese regalo de vida, pudiera hacer muchas cosas, pero en tu caso, con el 3 y el 5, lo que veo es que, tú debes ser muy buena, haciendo conexiones, formando networking, y haciendo comunidad, gente, redes de apoyo en torno a ti. ¡Qué belleza! Pura gente, pura gente chévere, como decimos en Venezuela, en este chat. Mucha gente chévere, conectándose en todas partes, y con muchísimo poder, y con muchas ganas de hacer cosas buenas, en el mundo. Clarice, un millón de gracias, por esta masterclass, por todas esas herramientas, y por compartir tus conocimientos con nosotros, ¿hay algo que quieras compartirnos, antes de cerrar? Lo que quiero decirles, es que no se pongan limitaciones, que yo me he dado cuenta, que trabajar con recursos humanos, trabajar con el personal, trabajar con los seres humanos, yo creo que es el regalo más grande, que he tenido, y que pienso seguir haciendo, hasta el fin de mis días, no se pongan limitaciones, todos tenemos un propósito, que es único, y particular para nosotros, lo único que es, es que atreverse, y tomar acción, y los llamo a accionar, lo único que les quiero decir, es eso, yo por ahí en el chat, creo que ya compartí mis redes, para las personas, que estén interesadas, en saber más, y decirles, que mucho más allá, de todo lo que escucharon hoy, y la numerología es un mundo, pero infinito de cosas, y yo siempre estoy dando, mucha información, para que las personas, puedan contribuirse de eso, agradecida, bueno contigo Valentina, y con tu equipo, que además son unas bellezas todas, unas personas súper colaboradoras, y feliz de estar aquí, las personas que quieran inscribirme, después al DM, si quieren, o quieran conectarse conmigo, por la página web, también pueden hacerlo, porque por ahí veo, que hay gente que está, que está todavía escribiendo, su numerología, estoy a la orden por allá también, y les quiero decir, que todos los que quieran, una carta numerológica, o un estudio numerológico, solamente con mencionar, que habían estado, en Texas en español, o que vienen de parte, de las personas de Texas en español, van a tener 50 dólares off, en sus sesiones, es cosa que solamente, lo estoy haciendo, para las personas de Texas en español, porque antes lo tenía, para mis salas privadas, de Clubhouse, y ese, pero ya a partir del libro, ese, hemos aumentado, todos los precios, y solamente, para la gente de Texas en español, decidimos hacer esto, porque yo sé, que va a ser de contribución, para muchas personas, que hoy están aquí, y que van a ver además, esta grabación, entonces, se los dejo como regalo, solamente cuando escriban, coloquen, de parte de Texas en español, y ahí ya, yo me conecto. Buenísimo Clarice, un millón de gracias, por allí se quedó Rosa, pediendo, y yo, falta yo, falta yo, que quería también, ver su número, por allí, yo te sé la que le cuento Rosa, creo que te da un dos, este, pero con muchísimo, pero si me lo dices, yo se lo hago, yo no tengo problema, lo que pasa es que, ahí te colocó la fecha en el chat, 7, 11, 19, 64, ok, tú lo sumaste, vale, yo lo sumé, y me dio 11, que me dio un 2, ok, no es un 11, y fíjate, déjame ver los números, por separado, ok, 7, 11, el 64, fíjate, tú tienes, en 64, tienes un 1, en tu mes, tienes un doble 11, en tu sendero, en el telco, tienes un doble 11, y en interno, tienes un 7, un carácter, bien complejo, bien intenso, bien, de lograr, lo que te propones en la vida, porque si, una persona, que obviamente, no nació para depender de nadie, tú eres una precursora, una líder, en el puesto donde estés, siempre va a ser así, una persona que infunde respeto, y que además, el 7, le permite, prácticamente estudiar, o hacer lo que le dé la gana en la vida, puede ser varias carreras, varios idiomas, capitalizar mucho conocimiento, pero tu destino final, no es solo, estudiar, es porque tú, de alguna manera, ese conocimiento, lo tienes que transmitir, ok, y los 7, tienen, es uno de los números míos preferidos, porque, porque, reciben y dan mensajes, de planos sutiles, son personas muy intuitivas, de manera natural, que pueden llegar a vibrar, en frecuencia muy alta, y percibir que son mensajes, pero también pueden llegar, a veces agobiarse, y pensar, y yo tengo gente, que tiene 11 aquí, tiene como, ataques de pánico, es que yo, mi cabeza todo el tiempo está andando, y yo por dentro, mi amor, son mensajes, no es tu pensamiento repetitivo, vamos a trabajarlo en positivo, para que lo puedas usar, y es porque, el 11, es un canalizador, y cuando digo esto, no estoy hablando de brujerías, ni nada de eso, estoy hablando, de que recibe muchas ideas, y ya está más que comprobado, que los grandes genios de la historia, los grandes artistas de la historia, que hicieron, la capilla Sixtina, y todas estas grandes obras, a nivel mundial, han tenido 11, dentro de su numerología, entonces, los 11, no vinieron tampoco, para quedarse dentro de su comunidad, son personas, que nacieron, para una misión especial en la vida, y sobre todo, que tienen mucho que ver con, con el liderazgo, y con el mensaje que lleven, porque las personas 11, tienen como mucho respeto, infunden mucho, su forma de ser, así lo quieran o no, tiene algo que nos, que es muy magnético, entonces, nos, nos hace ponerle más atención, que a cualquier persona, y eso, bueno, es buenísimo, tanto en los negocios, como en la parte personal, ¿no? Lo que hay que trabajar ahí, un poquito, es que son muchos unos, entonces eso, parte del equipo, es buscar ejecutores, que vayan como, todas esas ideas que tú lanzas, mil a la vez, haya gente que las ataje, porque si no, las ideas se pierden. Me encanta, no casualmente, ella es la que pone orden, en esta fiesta, este, ella es nuestra directora de operaciones, y es la que nos tiene en el carril, de que siempre ejecutemos, 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 así que, eso está muy on point, me encantó, bueno, ahí está Rosa contenta, lanzando corazones, también en su, en su pantalla, que dice, qué belleza esto, de verdad que un millón de gracias, una vez más, para mí es un honor, tenerte en este espacio, y estoy segura, que todos están conectados, por allí, después tienes que ir a ver, el Facebook Live, porque tienes ahí, Marlao está diciendo, que guau, que la estás describiendo, que se siente súper identificada, que lo único que le hace falta, es usar sus talentos, para su beneficio, así que tenemos a la gente, súper enganchada, con este tema, de verdad, que gracias por, compartir, tu don, con nosotros hoy, un honor para mí, mi amor, y para todos los que están aquí, gracias, 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 en caso de que no te hayas enterado, nuestro networking, vuelve a nuestro formato semanal, así que todos los jueves, vamos a estar acá conectados, en Zoom, y en Facebook Live, de cinco a seis y media, con nuevos temas, para conversar, y por supuesto, la oportunidad, de que se presenten, y hagan conexiones de negocios, puedan conectarse, con la comunidad, si no tienes un negocio, pero estás buscando, algo en particular, que necesites, necesitas un plomero, o necesitas a alguien, que te haga un pastel, o una torta, como decimos en Venezuela, necesitas buscando, estás buscando ayuda, para tus hijos, acabas de llegar a Estados Unidos, y necesitas consejos, este es el espacio, para ti, y definitivamente, hoy es el día de Colombia, porque Jenny, que también está conectada, me acaba de decir en el chat, que también es colombiano, así que, Colombia in the house, ella trabaja en el área contable, así que tenemos también, más personas, que nos pueden apoyar, la semana que viene, tenemos un tema, buenísimo, nuestro networking, vamos a tener como invitada, a Michelle Milano, y ella nos va a hablar, de Instagram, como eje de negocios, ella es mercadóloga, especialista, en marketing digital, e Instagram, es su fuerte, así que, no se vayan a perder, nuestra sesión, de la semana que viene, para que aprendan, a monetizar, esta herramienta, tan importante, y tan popular, hoy en día, así que, conéctense de una vez, váyanse registrando, inviten a sus amigos, y rieguen la voz, gracias por acompañarnos, una vez más, no me queda más, que darles de nuevo, las gracias a Clarice, por excelente, una excelente presentación, y por compartir, sus conocimientos a ustedes, por compartir, sus jueves en la noche, y para mí, es un honor, pasar mi rato, con ustedes, muchísimas gracias, a los que se conectan, también a través, del Facebook Live, nos vemos, el jueves que viene, y espero que tengan, un excelente fin de semana, chau, Chau. Chau.